La Torre de la Padilla La Torre de la Padilla Bueno, ya he comentado durante el desarrollo de la serie Que me parece un juego que a nivel artístico está a un nivel altísimo Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Para resolver Morar Daga, vamos hasta arriba Y aquí hay un amigo, camarada Ya sabéis, un caballero de estos Con un pergamino Vale Vale, o sea que tenemos que subir hasta La Torre donde está el Abad Encerrado, ¿vale? Con una poderosa reliquia Bueno, nuestros amigos los ghouls A los que voy a ir ejecutando Porque yo creo que tardo menos Haciendo esto, ¿no? Bueno, vamos a hacerles subir Que sé que les gusta Cuidado Quieto Toma Muy buena esa, campeón Toma, eso es A ver, ¿este dónde va? ¿Dónde vas, desarmado? Venga, a explotar con la cruz Vale Vamos a romper Todos los objetos destructibles Porque nos hace falta conseguir Partes del cristal Y muy posiblemente estén En algún sitio de estos A ver Parece que por aquí podemos continuar Eso es Aquí tienen almacenado mucho barril Mucha caja de madera Todo esto hay que despejar Vale Mira Otro soldado por aquí Otro caballero Mira, este con gema Vale Sonda Vale Y por ahí no puedo llegar O sea Salto Pero no hace nada Vale Por ahí no puedo hacer nada Solo hay un camino No hay posibilidad De perderse Tenemos que probar nuestro nuevo combo Que lo dije en el capítulo anterior Y al final no lo probamos Vale Por aquí nada, ¿no? Y por ahí no puedo saltar Nada Vale Pues Tiene que ser por aquí entonces Mira, allí veo otro caballero Pero No me deja avanzar, ¿no? Por ahí Por cierto Si os preguntáis Que Me parece que ya me lo habéis preguntado alguna vez ¿Qué hace falta para conseguir el 100% de los niveles en Los osados? Bueno, pues aparte de conseguir todos los pergaminos estos que vemos Las gemas coleccionables Que nos mejoran las habilidades También hay una cosa que se llama desafíos Cuidado Ahí me he equivocado yo Porque pensé que con un salto normal Llegaba Y no, tengo que usar las botas Hay unos desafíos también Que nos permiten Al conseguirlo Vamos, que nos permiten Que nos cuentan Para el Para el 100% A ver Si se está quitecito el gregly No me ataca Mientras estoy bajando esto Mira Ven para acá Toma Eso lo que hace es encenderle al gregly Lo veis Y parece que se va echando Echando chispas Buena, buena Si señor Yo creo que a los gregly Con lo pesados que son Casi es mejor lanzarles un hada Vale Mejor que así lanzarle un hada Y el hada ya se encarga de Tocarle las narices Por ahí no puedo avanzar ¿No? Vale Pues hemos bajado el puente Para algo Así que Por aquí ¿Más vienen? Bueno, pues venga Vamos a lanzarles un hada A ver qué pasa Sí, efectivamente El hada sí funciona con él Bien Hemos conseguido un cristal Venga Hada para todo el mundo aquí Hada para todo el mundo Toma Otra para ti A ver Tate que te quito ya Toma Bueno Vamos a venir aquí Ya sabéis que con la habilidad De la cruz De la cruz de combate Vamos a ver Se le sale una punta de cruz Ya podemos abrir Este tipo de mecanismos Perfecto ¿Cómo vamos con el cristal? Ah, mira Ya lo tenemos completo Genial Cuando haya muchos pesados de estos Lo mismo Relato hasta el cristalito A ver Vale Nada por aquí Cuidado que la cámara está un poco lejos Y no es que me muestre mucho La verdad A ver Si por aquí hubiera algún soldado Caballero, vamos Vale Hay que saltar para allá ¿No? Nos está indicando Vale Sube Parece que viene una ascensión peligrosa ahora Hasta la torre de nuestro amigo El Abad Un Abad un poco sinvergüenza y cobarde Todo se ha dicho Porque viendo como la pasa el pueblo Y teniendo la reliquia esa Pues hombre Ha millado por su propio culo Hablando claro Y ha dicho Yo me largo de aquí Que los vampiros me van a fundir Y eso ha sido lo que ha pasado Pero lo que no sabe el Abad Es que nosotros vamos tras él Porque necesitamos La reliquia para combatir a los vampiros Y con esta pista que os he dado Ya podéis hacer una idea Ya más o menos De qué tipo de Reliquia estamos hablando El tipo de objeto Vamos Perfecto A ver, a ver, a ver Un momento Vamos a mirar bien Porque hay veces que es Mira De hecho está brillando allí No, no está brillando Pensé que brillaba Me lo había parecido Que era un caballero caído Porque este es el sitio idóneo Para esconder el cuerpo De un caballero caído Donde no es fácil encontrarlo A ver Ahí puedo saltar Vale, pero Espera un momentito Vamos a ver Por aquí no me puedo colgar En ningún sitio, ¿no? No Pues no Solo hay Solo hay ese camino Vale, genial Ahí tengo que hacer un salto Con las botas Bueno Que sepáis que todos estos problemas Con los saltos Se acabarán más adelante Cuando nos digan A ver Mira Aquí me da la sensación De que vamos a encontrar Algún secreto Bueno, lo que os decía Que todos estos problemas Con los saltos Se acabarán cuando consigamos El salto doble Vale, es por aquí Lo que pasa Que ahora no puedo volver atrás ¿No? Sé que hay que ascender por ahí A ver Algo me dice Que nos hemos dejado algo Cuidado Vale Aquí lo que tenemos que hacer Es eso Es saltar Y agarrándose Algo me dice Que me he dejado Algún caballero ahí Porque recuerdo Que por esta zona Había uno que estaba Un poco oculto Siempre nos pasa igual Cuando llegamos a un punto Donde nos podemos colgar Hay dos caminos Y elijo el camino Que no es Where's the abbot Inside No 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 Get away from me I know who you are The devil has sent you You are demons Who serve him He told me you'd come He does it To torment me Your people perished While you hid behind The one thing That could have saved You don't deserve To call yourself A man of God Gabriel No No It's mine You can't Take it There is a need Far greater than yours You cannot take it You are not worthy Don't leave me here You dogs Curse you Damn you to hell He does it Here Oh Oh Ah ¡Suscríbete! Si, ojite C pouring ¿Suscríbete? They want you, hinnam They want you alone You must go to the village Or they kill us all You do realise, it's a trap I know But while ago I must go Do what you must I'll take care of the boy Bueno, pues como habéis podido ver Una de dos Efectivamente merece una gema mágica Seguramente fue en el sitio ese Donde iniciamos la escalada Había como dos caminos, yo elegí uno Por ahora la verdad que estoy eligiendo los caminos Digamos que son Para avanzar en el juego Y no aquellos que tienen los secretos La verdad que tengo muy mala suerte Porque tengo un 50% de posibilidad de encontrarlo Y siempre me sale la otra La otra tirada Como digo yo Bueno, nos ha dicho este chico Que nos requieren a nosotros Que vayamos solos Parece ser una trampa, veremos Ahora lo que Ataque de los vampiros Ahora lo que queda a ver es Quien requiere de nuestra presencia Seguramente será el señor de los vampiros Así que vamos para allá Viales de agua bendita Ya sabéis, la nueva relica que hemos conseguido Con los viales de agua bendita seleccionados Pulsa el botón círculo para lanzar uno hacia el enemigo Al usar este arma mientras estás en el aire La arrojarás directamente bajo tus pies La agua bendita es especialmente de niña Contra vampiros y no muertos Es una pedazo de reliquia Ya os lo digo, eh Pedazo de reliquia De hecho me debe aparecer abajo Efectivamente, cuatro tenemos Bueno, vamos a cargar magia Que nos viene ahora un enfrentamiento contra un jefe No, no es el señor de los vampiros Ya os lo digo Todavía falta Vale Vamos a cargar vitalidad aquí también Vale Y vamos para adentro Venga Unos cuantos vampiros para empezar, ¿no? Vale Vamos a ver si se me acercan unos cuantos Toma Fijaos, eh Qué poder Los deja todos atontados Qué poder tiene el agua bendita Espectacular Dios Qué maravilla ese combo Por Dios Bueno, no está mal, eh Os estoy poniendo un poquito la fila Me han hecho Eso es Venga Eso es Vamos a ejecutarlos Tenemos Q Perfecto Y a este también Vale Iba a ejecutarle y se ha puesto el otro por medio Muy bien, chaval Muy bien Campeón Quienes el título de campeón Bueno Huyen como cobardes Por lo que veo, ¿no? Vaya, vaya Hemos abracado la ficha de un enemigo El teniente Browner Vale Teniente vampiro Especialmente vulnerable contra el agua sagrada Y los cristales Lo demás Salvo los cuchillos Lanzados con magia Parece que no lo hace mucho, ¿no? Bueno, vamos a darle caña al teniente Teniente Te vamos a dar un poquito de caña, ¿eh? Eso es ¿Qué tal? ¿Bien? Toma, teniente Campeón Teniente campeón Otro campeón hay aquí Quieto Torero Este tiene una espada, ¿no? Venga Vamos ¿Qué va a hacer? Agarra esto si puedes Quieto Quieto con el cuchillito, ¿eh? State quieto con el cuchillito Una especie de cuchillo en forma de boomerang, ¿no? El problema es que matarme a mí no va a ser tan fácil como acabar con los aldeanos, campeón No va a ser tan fácil, ya te lo digo, ¿eh? Uff Buena taja que me ha pegado ahí Quieto Libre Comalasia Estoy gritando, ¿eh? Toma Un golpecito Y adiós, alitas Eso es Pero bueno, ahora se transforman mucho por cilapos Cuidado, ¿eh? Moviéndonos Que el Brawler este tiene malas pulgas, por lo que ver Que tof Que no, que dicho Venga, venga, vamos A ver qué haces Al suelo otra vez Vente para acá, campeón Vamos, Gabriel Por él Oh, qué bueno Le ha cortado la mano Madre mía, tío Espectacular, espectacular Super Que el brawler tiene un poco de vida Lo que va a éxer El brawler tiene una casa Hasta la subtitles Que el brawler tiene un poco de vidrio Bueno, pues parece que de momento Los habitantes de la aldea De Wiggle Van a estar un poco tranquilos Bueno, con 900 puntos no sé yo Si puedo hacer algo Escudo divino Con la magia luminosa activada Vale Muy bien Vale, bueno Pocas cosas, así que vamos a ahorrar Venga, continuemos Voygol village is safe for now The vampires have lost one of their commanders, Brawna, and news will travel back to the Dark Lord quickly This is a blow, but it won't take long for them to regroup Luckily, one of the villagers has revealed to us a secret path into the demon's castle This will lead Gabriel into the sewers, and then up into the very jaws of death The villagers called him God's savior and his weapon Bueno, como veis estamos muy cerca del castillo De hecho, en el nivel de hoy lo que vamos a hacer es alcanzar ya las puertas del castillo En el nivel de hoy, no, en este nivel concretamente Vamos a entrar, vamos a hacer al castillo por las alcantarillas Vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, una fuente de vida Por cierto, el brawna de este, el teniente vampiro Esperaba más de él, eh A ver De ahí sale una especie de agua de alcantarilla Lógicamente estamos en las alcantarillas ¿Qué pasa si toco esta manivela? Pues al tocar esa manivela o palanca Como queráis llamarlo, voy a recargar magia, por cierto Parece que el chorro ha dejado Vale Si toco esta otra palanca Se cortará también ese, ¿no? No, se ha abierto la puerta de abajo Pero, ¿qué pasa si intento saltar? Vamos ¡Ahí va! Me ha tirado para abajo Bueno, aquí están las nallades también Cuidado Cuidado que ahí están las nallades también en el agua, eh Mira, ahí hay un caballero Vamos a ver No, eso Vamos a coger el pergamino No ¿Por qué no lo has cogido también? A ver Es que se queda como atontado A ver Ahí Efectivamente, tiene un pergamino Informe de situación Muy bien Vale Si por aquí subo Salgo ahí otra vez No hay otro camino, ¿no? Así que Espérate Lo que no sé Si podré ir Por ahí Bueno, vamos de momento por aquí Se las oye ¿Lo veis? Susurrar A las nallades Ya sabéis que eran esas criaturas Que estaban ocultas En el agua Ya sé que la niebla venenosa Sube Bueno, no nos ha quitado mucho Vale Puerta cerrada Por ahí no podemos hacer nada Vale, espérate Desde aquí lo mejor es saltar Mira ¿Qué es? Ah, viales de agua bendita Muy bien Mira, hay otro caballero Que no se le veía con la cámara Que tiene otro pergamino Bueno, pues parece que aquí no puedo hacer nada Solo me queda Cuidado Volver sobre mis pasos Tengo que subir otra vez Vale, tranquilo Gabriel No pasa nada Me quitará un poco de vida Mira, tenemos aquí fuente Para recuperar Hay que tomar otra vez la palanca Vale Voy a aprovechar otra vez para el canal Vale, veo que es algo así como Amigo, hay que hacerlo muy rápido esto Y efectivamente me vuelve a tirar Esto hay que hacerlo muy rápido Muy bien Pues bueno, vamos a hacerlo rápido Tiro de la palanca Eso es Vale, perfecto Hemos pasado Aquí hay una estatua Ahora se puede romper Y aquí hay cosas Mobiliario urbano Como digo yo Vale Vale, aquí tenemos Un mecanismo de estos Que voy a abrir Esto me tiene que Abrir la compuerta de abajo Seguro Vale Mira, un nuevo tipo de enemigo El esqueleto Bueno, yo diría más bien Una especie de esqueleto caballero Eh, quentecitos, eh Voy a dar dos chichitas De la buena Eso Esto parece que nos hace pupita, eh Eso es Poner un montón, eh Quieto Que no Que no, que tengo la barrera Hombre Vale Eso es Vale Una vez que estén en el suelo Los esqueletos Hay que hacerles como un remate Quieto Quieto Eso es Eso es Tiro un agua verdita Y me dejo de complicar la vida Venga, ven para acá Campeón Eso es A ver, purificado No hay ninguno más Por aquí nada Por aquí tampoco, ¿no? Vale Vamos a terminar de abrir esto Que nos habíamos quedado ahí a medias Qué buen punto eso, eh Cada vez que Gabriel giraba la rueda esta El esqueleto se acercaba un pasito Qué gachondo No sé si aguantará por tiempo Bueno He visto que por aquí ¿Se puede subir? No Eso es Déjate caer Cuidado No tanto No pasa nada No pasa nada Estamos justo aquí al lado No pasa nada Venga Pasemos A ver qué tenemos aquí No puede llevar más dagas Y esto Vale, hay que golpearlo con el puño Vale Activamos Uh, esos pinchos tienen pinta de que quitan mucha vida Vale Hay que ser muy rápido Eso es Las botas ¡Vaya! Me han dado con la puerta a las narices Hay que ser más rápidos Bueno, ahora no salen los pinchos, ¿no? Vale Por aquí no hay nada para coger Venga Activamos Eso es Venga Venga Que saludan Eso es Vaya Hay que ser más rápido, macho Esta vez lo voy a hacer de otra manera Bien No A ver Es que me cambia la cámara de dirección, tío Vamos Ya no voy a llegar Mierda A ver si la cámara no me cambia la dirección Porque en el momento en que me cambia la dirección No puedo ejecutar el movimiento de las botas Bueno Será sinvergüenza, tío Me da con la puerta a las narices ¡Uy, va! ¿Qué me dices? ¿Que se me ha quedado atrapado a abrirla ahí? Mira No me puedo mover de ninguna manera Ahora Se me había quedado enganchado el condenado Bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a probar a hacer otra cosa Voy a probar Activo la magia Y lanzamos una gala Puzzle resuelto Sabía la resolución de este puzzle Pero quería, pues Darle un poco de emoción ¿Vale? Por mucho que lo intentéis Ya os digo yo Que por mucho que lo intentéis Una y otra y otra y otra vez Ese puzzle solo se puede resolver de esa manera Me deja una gema mágica Que lo que no es ser donde, macho Lo que no es ser donde Bueno, vamos a ver habilidades Tengo 1080 Pues aquí lo tengo todo ya Falta el puño descendente este Que era en el aire Cerca de enemigos Venga, la voy a comprar Y la quito del medio Si total, la voy a acabar comprando todas O sea que Vale En armas secundarias Me interesaría El escudo divino No, estoy llagando Poderes de las reliquias Esto es Impacto de sprint Este era que nos lanzábamos corriendo Triángulo y cuadrado Vale Seguimos 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 Bueno Pues chicos Hemos terminado el capítulo 5 Empezamos el capítulo 6 Y esto El capítulo 6 Es ya en el interior del castillo Ahí veis el dibujo Vale Patio principal Lo vamos a dejar aquí Porque si juego un nivel más Se me va a ir de ahora el capítulo Y sabéis que no me gusta mucho Que se me vayan de ahora el capítulo Así que pues nada más Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Y os cito Al próximo capítulo De Castlevania Los Osados Un saludo Cuidado mucho ¡Suscríbete al canal!